Hace un tiempo tu duermo con vos Pienso como tú, yo sí desgastó Siento un poco más rara, tú no te plomo con nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quieras ser mía Pero existe todo menos amor Duro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo No quiero lastimar mis chocados desde ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? De nosotros dos De nosotros dos De nosotros dos Dije que no iba a lastimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar de ese larga No, 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 no Me cansé de escribir tu nombre en la hoja Y el que le hace hace la patria Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizá que no iba a lastimarte lo volví a hacer No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé No me repitas lo volví a hacer No me repitas lo volví a hacer Pero aprendí y después te solté Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? De nosotros dos De nosotros dos De eso se rompió Pero no me repitas lo volví a hacer Jamás te importan No Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? De nosotros dos De eso se rompió Pero no me repitas lo volví a hacer Sin corazón Jamás te importan No, 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 no. No, no, no.